A pedido de las chicas, de las barrenderas, nos comentaban que ellas en la época de invierno sufren mucho la inclemencia del tiempo y vamos a proceder a realizar una vacunación antigripal a todas, para de algún cierto modo protegerlas un poco más durante la temporada invernal. Lo que se realiza en el hospital, en este caso, ¿se realiza personalmente acá? Claro, sí, por una mayor cobertura y una comodidad de ellas, que trabajan tanto también, decidimos, nos pusimos de acuerdo y vamos a venir a vacunarlas acá, a donde se juntan ellas, que es el ex-bingo.